La Iglesia de Jesucristo de los Santos Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones Que como tú Dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos Con nuestros cálculos estadísticos te revelamos que sigues el patrón general Que te encuentras en algún lugar muy cerca del promedio Sabemos que Ni eres único ni estás fuera de la campana normal Podemos confirmar Que no eres más que uno más Y nuestra relación es Inconsciente y cotidiana Nos ofrece las razones para dominar tus furias Para aplacar tus fobias Y llevarte a comulgar con todos Cuando te afilias a nuestra colectividad A nuestra conciencia Es claro para nosotros Que un reflejo numérico puede incomodar a muchos Déjalo ir No inviertas en distinguirte En nuestro mar de datos lograrás solo filtrarte de una categoría a otra Déjalo ir No vendas una idea falsa de ti No eres solo tú quien importa Sino a todos los que como tú Nos alimentan Déjanos orar por ti Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico Modelando en tiempo real La fantástica co-creación En que avanzamos contigo Hacia tu plena existencia Déjanos orar por ti Nadie te conoce mejor Por eso estamos aquí Para navegar contigo Llevándote a donde quieras Cada vez que necesites enfilar tus decisiones Hacia un futuro resuelto Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida En felicidad exclusiva Resplandeciente diseño Personalizado VIP Únete a nuestra omnisciencia Ten fe en nosotros Comulga voluntariamente Sabemos por los demás todas tus actividades Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte Son bajísimas Si aún así te resistes Si te quieres unir a aquellos tantos millones En iluso anonimato Agnóstico Y resuelto Neutro Que te quede bien claro Que no eres más que uno más Y nuestra relación es Inconsciente y cotidiana Nos ofrece las razones para dominar tus furias Y llevarte a comulgar con todos Modelando en tiempo real La fantástica co-creación En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia Déjanos orar por ti Para navegar contigo llevándote a donde quieras Cada vez que necesitas enfilar tus decisiones Hacia un futuro resuelto En felicidad exclusiva Dibujaremos tu raso exacto y a la medida Resplandeciente diseño Personalizado VIP Únete a nuestra omnisciencia Comulga voluntariamente Ten fe en nosotros Sabemos por los demás todas tus actividades Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte Son bajísimas Si aún así te resistes Si te quieres unir a aquellos tantos millones En iluso anonimato Agnóstico Neutro Y resuelto Que te quede bien claro No tiene nada que ver contigo Son los demás quienes te hacen alguien Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros Somos nosotros